Señor presidente, el pasado miércoles 29 de septiembre se aprobó en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados la ley de la cadena alimentaria con la sorprendente abstención del Grupo Parlamentario Popular. En materia de cadena alimentaria, está la Junta de Castellón en sintonía con las propuestas de mejora propuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, señor presidente. Señor Cepa, nosotros estamos en sintonía con todo aquello que suponga la defensa de un marco de relaciones equilibradas dentro de la cadena alimentaria y en la cual nuestros agricultores y ganaderos tengan garantizados unos precios justos. Esa es la única sintonía que tenemos. Gracias. 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 Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Señor consejero, por favor, moja seguida de una vez. Menos palabras y más hechos. He repasado detenidamente la intervención de la portavoz en esta comisión del Grupo Popular, anterior consejera de Agricultura y Ganadería de Castellón, Milagros Marcos, y cuanto menos me he quedado sorprendido porque, aparte de vaguedades y excusas de mal pagador, en ningún momento justificó la abstención. Parecía más una intervención de esa famosa convención itinerante y llena de tropiezos de la semana pasada que hasta su amigo Jiménez Losantos lo comparaba con el entero de Felipe el Hermoso por Juana la Loca. Y se acabó el eterno viaje hacia el centro, nunca logrado, ahora luchar contra la extrema derecha que representa Vox. ¿Y por qué digo esto? En su comparecencia de legislatura, señor Canero, usted afirmaba, pero además, para incorporar mayor transparencia en las relaciones comerciales, vamos a profundizar más en los hematórios de precios agrarios de Castilla y León, incorporando más productos y también para el desarrollo permitir llegar a productos transformados que se oferten al consumidor final. Y también trabajaremos con los costes de producción. Y planteaba, entre otras, las siguientes medidas, incorporar más productos al observatorio de precios, creación de observatorios de precios agrarios transformados y creación de la herramienta de análisis de costes de producción para la agricultura y ganadería. Acciones contradictorias con el argumento del aportador del Grupo Popular que negaba esta posibilidad de transparencia con el fácil argumento de que quién va a obligar a las empresas a declarar sus costes de producción. Ustedes hablan mucho de su trabajo en pro del sector, en su defensa del eslabón más débil, pero a la hora de la verdad se quedan en meras palabras. Nunca están a la hora de la verdad y votando conjuntamente con todas las derechas. La nacionalista, la extrema derecha y los extintos. Señor consejero, no vale hacer declaraciones como la suya sobre este proyecto de ley, una norma que incluye la prohibición de ventas a pérdidas en todos sus eslabones, incluyendo al consumidor final, es una regla de oro. Afirmaciones suyas. Pues para ser una regla de oro, vaya un apoyo de su partido que dice que quiere gobernar. Una vez más han dado la espalda al sector. Una vez más hablan, pero no actúan. Meras declaraciones, meras palabras bonitas, pero nada más. El PP siempre actúa igual, pero estamos seguros de que el ministerio está velando por los intereses del sector primario y ya hemos conseguido dos demandas históricas que los contratos cubran los costes de producción y que se prohíban las ventas a pérdidas. Ustedes siguen con esa dirección general de la cadena de alimentarias sin presupuesto y sin personal que no ha dicho una sola palabra sobre la crisis del precio de la leche. No se ha conocido ni una sola acción o reunión, pero había que compensar a los insaciables de sus socios. Oponerse a esta ley es oponerse a la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. En su comparecencia y a cabo, señor presidente, de mitad de legislatura, usted hablaba de dos factores claves para la rentabilidad de las explotaciones, la PAC y los precios. Pues bien, gracias al gobierno de Pedro Sánchez se están llevando a cabo las dos acciones que se pueden poner ya en marcha. Sin embargo, ustedes se han quedado a mitad de camino. Una extensión para quedar bien con todos, pero sin comprometerse a nada. Espero que lo que compete a su consejería primen más los intereses de los agricultores y de los ganaderos que no los intereses de Génova, que como dicen algunos, estamos todos y solo nos falta la ouija. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, señor. Señor presidente, señor Cepa, diálogo en la tramitación de la ley, 347 enmiendas. Usted sabe perfectamente que eso y en este tipo de leyes es una cantidad desorbitada de las mismas. ¿Con quién ha hablado el gobierno de España a la hora de llevar a cabo adelante este proyecto de ley y encontrarnos con ese resultado? 19 votos a favor en comisión, 14 abstenciones y un voto en contra, no del Partido Popular. Pero, mire, diálogo, como le digo, en la tramitación y estamos a tiempo todavía, porque, como sabe, va al Senado ahora y ahí podremos ver si somos capaces de avanzar algo. Lo que sí que es cierto es que el proyecto de ley es manifiestamente mejorable. No lo decimos solo nosotros, sino que lo dicen las organizaciones profesionales agrarias, muchas de ellas. Algunas de ellas, sí, señor Cepa, algunas dicen que lamentan que esta ley sea una oportunidad perdida en la protección del agricultor. Y esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Pero diálogo más allá del propio proyecto de ley. Diálogo en la cadena alimentaria, que es muy necesario. Está cictado todo el problema que nos estamos encontrando ahora con la crisis de la leche, que la tenemos ahí ya en ciernes. Y lo que es evidente, mire, señor Cepa, es que el año pasado, antes de la declaración del estado de alarma, nuestros agricultores y ganaderos estaban movilizando. Pararon en cuanto se declaró el estado de alarma, se pusieron a trabajar e incluso, como usted bien sabe, a limpiar calles. El problema de los precios por el que reivindicaban no solo nos ha resuelto, sino que ahora tenemos un problema de costes tremendo. De costes en el precio de los piensos, en el precio de los fertilizantes, en el precio de la energía, en el precio de la electricidad. Mire, el Ministerio de Transición Ecológica, más que de Transición Ecológica, parece que es determinación ecológica. Y esa es la realidad en la que estamos en estos momentos. Por eso, yo le insisto en el diálogo dentro de la cadena, con el observatorio, con el decreto de ventas, con el decreto que tenemos de mercado ya aprobado y en todo el proceso que estamos llevando a cabo, que, como bien sabe usted, estamos llevándolo a cabo y muy bien. Así que sigamos trabajando. Gracias. Gracias.